La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la prohibición a la Constitución de la producción y venta de vapeadores y cigarros electrónicos. Con 34 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, se ha dado luz verde a la reforma de los artículos 4 y 5 como parte de las iniciativas de la reforma a la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La modificación también sanciona toda actividad relacionada con la producción y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, así como el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas. La diputada Adriana Bustamante de Morena defendió la propuesta de prohibición, señalando que la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del decreto presidencial que prohibía a los vapeadores en 2022 fue la principal motivación para llevar a cabo esta medida. La reforma será discutida por la próxima legislatura a partir del 1 de septiembre. Este paso marca un importante avance en la regulación de productos que representan un grave riesgo para la salud pública.